Cerramos este bloque con una buena noticia porque en la ciudad de Cipolletti un afortunado o afortunada acertó 5 de los 6 números del Kini6. Es un chico no habitual, un cliente no habitual de la agencia. Suele venir, pero justamente dio la casualidad que estaba cansado de dos números que seguía. Lo rompió y me contaba él porque yo no me acordaba. Y le saqué un aleatorio, un cupón aleatorio y salió con ese. ¿Y esta jugada de cuándo es? ¿Del domingo pasado? Del domingo pasado. Si yo en realidad ya había vendido, creo que este es el quinto premio que vendo, la versión siempre sale, pero nunca tan grande. Porque como siempre sale, sale con 6 o con 5. O sea, por eso la versión siempre sale. Depende de la cantidad de apostadores que ganen. El premio es el mismo, pero se divide la cantidad de apostadores. Y las otras veces que lo vendí, salieron muchos. Así que, pero este fueron 21, 21 ganadores. ¿Cuánto jugó? ¿Cuánto ganó? Jugó 400 pesos el ticket, el cupón, y cobra 2 millones, o sea, el premio es 2.505.000 menos impuestos. Me imagino la alegría de él, ¿no? Sí, no lo podía creer. Se encontró con su mamá afuera, con la pareja de su mamá, o expareja, estaban muy contentos todos. Y resolviendo qué iban a hacer con la plata. Y para ustedes también un ingrediente más, darle alegría a la gente. Sí, sí, porque siempre es bueno dar premios, porque en el momento que estamos pasando, es difícil y siempre es lindo, siempre es lindo. Y hace un poquito más de una semana también vendí un premio importante, en el caso de 1.600.000 de Quiniela. Que el apostador ganó las cuatro cifras. ¿Y cuánto ganó? Y ganó un veneno casi 1.600. Y hace ya, aprovecho, aprovecho, que el domingo, el domingo anterior, no, el otro domingo, vendí la línea del Telebingo, que transmiten ustedes. Y el apostador todavía no apareció a cobrarlo. Y se le vence ahora este fin de semana. ¿Y cuánto es el premio? De 140.000 pesos, me parece que es. Claro, la línea. Y no, no apareció, no apareció el apostador. Así que de paso sí, que lo revisen. Que revisen el bolsillo. Pero claramente la suerte, ¿dónde está el Cipolletti? En la Agencia 24.